Música Hay personas a veces que lo tratan mal a uno, ¿verdad? Y lo hacen sentirse mal, como que uno no vale nada Sé que no es fácil, pero el deseo de superarme lo tengo Música Destaca además la inversión de más de 100 millones de pesos En lo que será una gran obra La gran obra denominada Ciudad de la Mujer Que se convertirá en un gran centro de atención Y recuperación de las fortalezas de las mujeres campechanas El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas Aseguró que con la construcción de la Ciudad de las Mujeres Que significará una inversión de alrededor de 100 millones de pesos En Campeche se fortalecerán las acciones para reivindicar los derechos de las mujeres E impulsar su empoderamiento El jefe del Ejecutivo Estatal precisó que este proyecto Fundamenta sus acciones en la atención especializada Con base en la perspectiva de género Los derechos humanos y la integración cultural Además de que brindará una serie de servicios médicos educativos Y asesoría jurídica Pero también la oportunidad de emprender sus propios negocios Y se garantizará la atención de sus hijos Con diversas actividades académicas, deportivas y psicológicas Porque esta será una obra monumental para Campeche En el compromiso de apoyar, de respaldar, de cuidar, de proteger Y de darle oportunidades a todas las mujeres de Campeche Señaló que la construcción de este importante centro Será posible en Campeche Con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto Y de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Rosario Robles Berlanga Además de que ratifica la voluntad Que los gobiernos federal y estatal tienen con las mujeres Pues se tiene la convicción de que no solamente son el eje rector de toda comunidad Y ejemplo de compromiso, esfuerzo y tenacidad Sino que tienen el pleno derecho de vivir libres de violencia Y en igualdad de circunstancias y oportunidades que los hombres Comentó que su administración ha puesto en funcionamiento Centros para el Desarrollo de las Mujeres A fin de fortalecer los servicios de atención integral A las féminas que padecen violencia Al concluir el 2017 estarán en operación en total ocho organismos Y el próximo año abrirán otros tres Con lo que se tendrá presencia en cada uno de los municipios de la entidad Telemar Noticias